Bueno, ya estamos de regreso con más de Trendeando, recibiendo el año 2017 con todo, arriba, 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 con las mejores energías, con las mejores energías y con muchas expectativas, hicimos, yo no hice nada, yo sí, mira, me puse la pantaleta amarilla, me metí de dólares en los bolsillos bastante, salí corriendo con maletas, me encanta todo. Ah, bueno, María de los Ángeles lo hiciste por nosotros, gracias, por ser tan solidaria. Y con bastante maleta, voy a viajar bastante, ojalá pueda. Y pesadas, y pesadas. Oye, yo le traje mi maleta para que la sacara María de los Ángeles. Ah, no, sí, como tenemos aquí. Yo también, yo le amarré una que dijera Natasha y yo le voy a llevar. Oye, chamacas, bueno, cambiamos un poco de tema y como ustedes saben, cerramos el 2016 con el cine, a todo lo que da, porque bueno, un 2016 bastante insípido, pero el 2016, cerramos bastante bien. Pero el cierre de año 2016. Rogue One, Rogue One, Rogue One. Algunas películas que estaban bastante esperadas, pero bueno, en este 2017 también se están esperando algunos estrenos muy importantes, todos los fanáticos. Tuvimos la oportunidad de hablar con un experto en cine que nos habló de estas películas que todos estamos esperando. Comenzamos con las cinco primeras. Hola, ¿qué tal amigos de Trendiando? Qué bueno, porque pues estamos preparándonos precisamente para recibir el 2017 y nada más y nada menos tenemos que hablar de películas que llegan a la pantalla grande. Quiero contarles de algunas de ellas en el primer semestre que van a llegar para el próximo año y que seguramente está pues a la expectativa de todos los que les gusta y nos gusta. Además es buen cine. La primera, bueno, es familiar, infantil, la bella y la bestia. Viene protagonizada por Emma Waxon, quien está allí liderando el reparto de esta cinta junto con Luke Evans y además Ewan McGregor. Pues bien, personajes en carne y hueso, esta clásica historia de Disney llegará a la pantalla grande el 17 de marzo. Además bien interesante, pues porque veremos a estos actores allí representando una gran historia, diría yo, de algún punto de vista y es que además verla en carne y hueso con actores en la vida real, bueno, interesante, ¿no? Pero también rápido y furioso está por ahí, a la puerta de la esquina, a la vuelta, por allí, pues porque precisamente vamos a querer hablar de esta franquicia y es que esta franquicia pues le ha dado la vuelta al mundo. Estuvo en Río de Janeiro recientemente, ahora pues está rodando en un lugar fantástico. Yo no les quiero contar mucho acerca de la historia, pero lo que sí quiero decirles es que forman parte del reparto dos nuevas integrantes. Está Charlize Theron y Helen Mirren. Helen Mirren, pues ustedes saben, ganó el Oscar con la película The Queen en el 2006. Pues bien, ella dijo en algún momento, oiga, yo quiero correr un auto de estos que se corren allí junto con Vin Diesel en Rápido y Furioso. Pues creo que le dijeron, aquí están las puertas abiertas, ahora forma parte del reparto. Allí estará Dwayne Johnson junto con Vin Diesel y Michelle Rodríguez que vuelven a esta cinta en la que, por supuesto, los ha catapultado a la fama más de uno de ellos. Pero no podemos dejar de hablar de Guardians of the Galaxy, que es una película que llegará en el mes de mayo, también en el 2017. Fascinados con esta historia que protagoniza Chris Pratt, Zoe Saldana y Dave Bautista. Conocen a Dave Bautista, ya ha estado en varias películas. Luchador, por supuesto, y ha estado trabajando también con otros grandes del cine. Guardianes de la Galaxia llega con alguien bien interesante que se suma también al reparto como dato adicional. El señor Silvestre Stallone, pues llega allí a esta cinta. Vamos a ver qué personaje va a interpretar Silvestre Stallone en esta película de Guardianes de la Galaxia. Y esperemos que la música sea igual de buena a la primera, a la banda sonora, a eso me refiero. Y ahora, pues indiscutiblemente, nuestro amigo Dwayne Johnson, La Roca, como lo conocemos todos, pues está formando parte de diferentes películas. Ya hablamos de una en la que va a estar dentro del elenco, en Rápido y Furioso. Y quiero contarles también que va a estar en Baywatch. Baywatch es Guardianes de la Bahía. Una serie de televisión que fue muy famosa en los 90, donde David Hasselhoff formó parte del elenco. junto con Pamela Anderson. Pues bien, esta cinta forma parte de una historia que pues todos hemos vivido a través de lo que nos gusta. Obviamente ver televisión y nos gusta compartir toda la información que tenemos dentro de estas series de televisión. Pues bien, David Hasselhoff y Pamela Anderson forman parte del reparto. Van a ser un cameo allí en esta película. Pero los protagonistas están, está Dwayne Johnson, está Zac Efron y Belinda, la cuota latina, hace por ahí una aparición. No es muy grande, pero la hace. Este es el chico que crees que es una oportunidad buena PR para nosotros. ¡Eso es el chico! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuál están esperando, Telsa? ¿Cuál están esperando ustedes? La Bey y la Bestia. La Bey y la Bestia. ¿Tú? ¿Cómo? Fast and Furious. Fast and Furious. Baywatch. Ay, no sé, quiero ver a Belinda. Le voy a confesar. Quiero ver a Belinda. Solo porque, bueno, Belinda, talento latino, mexicana, pero solo con ver esas imágenes de Baywatch me parece que va a ser un muesazo. Sí, no va a ser una buena. ¿Tú crees? Yo creo. Ay, a mí sí me va a gustar. Sí, va a ser muy Hollywood, muy explosiones por aquí, sale el papacito con su cuerpo rayado. Todas las que acabamos de ver son lo mismo. No, no. Lo que pasa es que tiene una historia, Fast and Furious. Son películas muy predecibles. Exacto. Fast and Furious este año, este año viene con algo nuevo. Sí, totalmente. Además que, oye, indiscutiblemente el año 2016 fue el año de Dwayne Johnson, La Roca, y ahora lo estamos viendo en este año 2017, que de verdad que viene. ¿Con dos estrenos? Con dos estrenos en estas primeras cinco. Ahora, ustedes se van a echar un taco de ojo ahí con el Zac Efron y con el Dwayne Johnson. Ay, no te hagas. Ay, a mí sí me encanta. Ya me imagino a la tacha y viendo la película Escondidas para que no lo vea la esposa, sí. No, te voy a decir una cosa. ¿Qué haces? No, aquí estoy. A mí Zac Efron, no me gusta. No, 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 no me gusta. Tiene cara de peladito y no me gusta la cara de la roca. No, yo prefiero La Roca. Y La Roca, bueno. Bueno, entonces traigan la Pitbull, pues. Traigan la Pitbull para que sea la siguiente película, ¿no? Bueno, y los huérdenes de la galaxia, los superhéroes, siempre están encabezando las primeras filas. ¿Sabes qué? Esa yo no la vi. Yo no vi la parte 1, no la vi. Pero tiene mucha expectativa en torno a esta segunda parte. Así que, señores, échenle ojo. Hay que empezar a comprar esas boletas para ir a cine y estar en primera fila. Bueno, primera fila es un decir, uno quiere estar al final. Pero ya va, ya va, todavía. Tú dijiste que esa era la primera parte, ¿no? Esa es la primera, las primeras cinco, porque hay otras cinco, faltan diez, son diez. Entonces, faltan cinco más que... Vamos a verlo de una vez, chicos. Piratas del Caribe también llega a la pantalla grande en el 2017. Se estrena el 26 de mayo. Johnny Depp vuelve como el Capitán Sparrow, pero va a estar Javier Bardem, así como lo oyen. Él fue un muy buen villano en la película El Agente 007. Y en este caso, pues, viene a representar al gran enemigo del Capitán Sparrow, interpretado por Johnny Depp. Y, pues, hablando de superhéroes, no puede faltar una película de superhéroes. Wonder Woman es esta película de la Mujer Maravilla que llega protagonizada. También, en este caso, vamos a hablar de Batman vs. Superman, porque Gal Gadot, ella, la modelo israelí y además actriz, pues es quien encarna el personaje de la Mujer Maravilla en esta cinta que llega para el 2017. Así que preparémonos, porque vienen muy buenas películas, como por ejemplo de la siguiente que les voy a hablar. Les estoy contando hoy rápidamente, no les quiero dañar la película o las películas, pues, porque yo lo que quiero es que ustedes como que se animen un poco y se preparen para ir a las salas de cine. Transformers, para los que les gusta Transformers, la cinta Transformers The Last Night, es la película que llega de esta franquicia que además le ha dado también la vuelta al mundo y que muchos han disfrutado de esta clase de películas, además que contienen mucha acción, estos Autobots y una cantidad de elementos de ficción que se pueden ver en estas cintas. Pues bien, esta será la segunda película que protagoniza Mark Wahlberg en cuanto a hablando el tema de Transformers. Transformers, se la ha protagonizado en muchas otras, pero en este caso va a estar en esta película protagonizándola por segunda vez. John Goodman y John Turturro forman parte del reparto. En junio llegará, en el verano precisamente. Y una que a mí particularmente me gusta, sobre todo por el actor, infortunadamente falleció, Robin Williams. Esta película fue éxito en el año 1995. Les estoy hablando de la película del juego de mesa, de Jumanji. Sí, sí, vuelve a la pantalla grande. Y como dato adicional, pues el señor Dwayne Johnson, La Roca, tiene harto trabajo para el 2017, también está en esta película. Junto a Kevin Hart. Pues, ¿por qué junto a Kevin Hart? Yo no sé si ustedes vieron Central Intelligence. Pues ellos fueron la dupla en esa película, les fue muy bien, el público los recibió muy bien y ahora se reencuentran en el 2017 en Jumanji. Spider-Man Homecoming es una película que llega también para el 2017, pues a llenar las expectativas de muchos de los seguidores de este superhéroe, del superhéroe arácnido. Pues bien, forma parte del universo Marvel. Ustedes lo vieron en Captain America, la más reciente, donde están junto con Iron Man. Ok, él hace una aparición allí, Spider-Man. Ya no es Andrew Garfield. En este caso es Tom Holland. Pues bien, él llega con esta cinta también para el próximo año, donde también estará Robert Downey Jr., pues quien es Iron Man, formará parte de este reparto y estará en julio. Y hablando de los que les gusta las Guerras de las Galaxias, pues llega Star Wars, llega a las salas de cine. Y esto para que todos ustedes también se preparen, porque el elenco de actores es interesante. Pues va a estar Daisy Riley, Benicio del Toro, Carrie Fisher y por supuesto Simon Peck y además de Lupita Nyong'o. Muy buenas películas, éxitos que llegan. Y pues por supuesto los quiero invitar para que no dejen de ir al cine, disfruten de estas cintas. Esto es algo de lo que les estoy adelantando un poco, pero vienen muchas más. Esto es para el primer semestre del 2017. O sea, eso es tan solo lo que vamos a ver los primeros seis meses del año. Imagínense lo que viene y cómo vamos a cerrar el año si lo recibe. Podemos sacar varias deducciones antes a Fabio Criales. Muchísimas gracias por toda esta información. Él es especialista en cine, así que son muy buenas recomendaciones que él seleccionó para nosotros aquí en Trendeando. Hay varias cosas que hay que destacar. Primero, que los superhéroes dominan la cartelera estos primeros seis meses del año. Marvels por ahí también. Marvels con Spider-Man. Tenemos a la Mujer Maravilla que no tuvo mucho protagonismo en la película de Batman vs. Superman. Ya no tuvo casi taquilla tampoco. No tuvo casi taquilla, pero el personaje de ella, obviamente, es la única superhéroe femenina tan importante. Hay que rescatar ese tipo de personajes como la bachica y eso que son muy puntuales. Entonces, esta película se espera mucho. Las imágenes, el tráiler se ve muy bueno. Se ve muy bueno. Transformers, que ahora, bueno, ya sabemos que ya en la película pasada ya había cambiado su protagonista y ahora vuelve con él mismo. De verdad que Transformers es una de las sagas que capta mucho la atención. Obviamente, tiene demasiada gente seguidora de esta saga y cada día, pues, sacan nuevas historias y se sigue como renovando. De verdad que es muy buena. Su director, Michael Bay, definitivamente es un visionario y bueno, ahora protagonizado otra vez con Matt Damon, pues yo creo que va a tener muchísimo excelente. Estos autobots, como dice Jumanji. ¿Y qué tal Jumanji? ¿Quién no creció viendo Jumanji? Tú me estabas diciendo que te daba como ansiedad, ¿no? Sí, mira, ya cierre el libro. Sí, 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 era una cosa que me empezaba a dar como susto cuando estaba chiquita, pero no podía despegarme de la pantalla. Ay, me encanta Jumanji. Y la de Spider-Man, digo, ya hemos comentado, es una de las sagas. Spider-Man es uno de los personajes que más vende. Cambió el traje, Cristian. Ahora tiene alas, sí, ahora tiene alas. ¿No viste cuando abrimos los brazos? O sea, tenemos un Spider-Man más moderno. Más moderno, chico. Y vimos que, bueno, él debutó, este Spider-Man debutó en, que fue la de... Capitán América. Capitán América, Civil War, que le hicieron una pequeña presentación y le dieron como que mucha chispa, hicieron un Spider-Man mucho más dinámico, más joven, que realmente se ve como que es un teenager todavía, que todavía no sabe dominar sus poderes. Hay que recordar. Pero ahora yo creo que viene bastante. Y hay que recordar que este Spider-Man, o sea, la figura de Spider-Man es de las que más vende en cine. Por eso es que nos ofrecen tantas versiones. No me tiran dos de Disney. ¿Cuál? Los Increíbles y Toy Story. Porque vienen después. Estos son los primeros seis meses. Y viene The Speak of Me. Y viene El Rey León. Vienen muchas cosas. Yo las quiero ver, que me encanta El Rey León también. Sí, vienen muchas. Apenas estos son los primeros seis meses del año, María de los Ángeles. Así que imagínate cómo vamos a cerrar el 2019. Serena Morena. Por ahora tenemos muchos planes para ir al cine. Sí, exactamente. Muchas películas que ver, señores. Vamos a hacer una pausa comercial chiquitica, pero no se despeguen porque si así comenzó, no les quiero contar cómo vamos a terminar trendeando en este 2017 divino. Un beso, así que ya venimos.